Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un placer saludarles. Como siempre, tengo la información. Fíjense que Lorenzo Córdoba se dio cuenta de algo que pasa en el país. Inédito. Hay violencia. No, las elecciones no detonaron la violencia. Ah, no. Y entonces, ¿cómo se movieron con tantas despensas? ¿Cómo hicieron la compra de votos? ¿Cómo cooptaron casillas? O sea, no se dieron cuenta. No, es que ese es un problema que enfrenta el país. No lo ha podido apagar el presidente. Victimizarse no es la mejor opción cuando son personas que deben estar sometidas a juicio político, porque en su haber existe una denuncia que no ha atendido la sección instructora de la Cámara de Diputados. No es ni siquiera el juicio contra los expresidentes. El INE se mueve de acuerdo a los intereses que facciosamente traen de hace mucho tiempo. Ya de hecho, Lorenzo Córdoba Vianelo ya no opera como presidente. Sale al paso generalmente en las declaraciones a medios de comunicación UTIP Espadas. De hecho, pareciera un interino ya del INE. Se lo voy a conocer en otra entrega informativa. Pero de fondo, ah, es que sale el nipón Ciro Murayama a victimizarse. ¿Qué no recuerdan lo que vivimos, lo que pasamos? Ustedes han tratado de evitar la consulta ciudadana, pero el tigre ya está despierto, el tigre despertó, y entonces va a ser muy difícil que ustedes puedan detener la democracia participativa, porque esta tiene su fundamento en la sociedad despierta que participa. No está conforme con lo que le digan, sino que quiere ser parte de la historia de este país. Pues Ciro Murayama dice que no, él no lo investigan. Ese jacalito de 48 millones de pesos no salió de la nada, Ciro. Pues la, digo, para que quede a gusto el nipón y usted esté informada, informado, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera no son públicas, a menos que no se violente el debido proceso. Así es que póngase al tiro, Ciro. Sí hay una investigación, solo que no le van a decir cuándo. Que le lleguen en su momento y usted tendrá que responder. A ver, pero ¿qué pasa con esto de la consulta con Lorenzo Córdoba en el papel de víctima, Ciro también? Lorenzo Córdoba dice que campaña no detona violencia. Él no opera elecciones en ese contexto. En otras palabras, Lorenzo Córdoba dice que ya hay una violencia y que no se ha resuelto entonces nosotros tenemos que operar elecciones en ese contexto. Hay quienes dicen que estas fueron unas elecciones muy violentas, dice Córdoba. No, no. No es que hayan sido violentas las elecciones. Es que el contexto de violencia es en el que este país está. Si compararas, por ejemplo, las cifras de homicidios dolosos dos mil veintiuno frente a dos mil dieciocho fue la última elección federal. Hoy son más y eso no es que tenga que ver con las elecciones. Es que ese es el país en que vivimos, lamentablemente. En la grilla. Anda en la grilla. Lo dijo en Milenio. ¿Qué más podía hacer? Y luego Fernández Noroña ya dejó de atorarse. Bueno, todavía se atora con quienes lo critican, pero ahora se fue contra Ciro Murayama y contra los del INE porque Ciro en sus redes sociales mostró esto de un artículo de Penilei Ramírez, Penilei Ramírez, donde habla de que se desistió la UIF. No se desistió y no es, bueno, vamos a esperar el tiempo. El tiempo pone cada quien en su lugar. Pero el diputado Gerardo Fernández Noroña no se anduvo por las ramas y les dice, ustedes tienen de autónomos e independientes lo que yo tengo de sueco, pandilla de farsantes. INE México, arroba Ciro Murayama INE, pongan todas las casillas para la consulta del 1 de agosto. Eso es lo que debieran hacer. Y este que veo en pantalla, este es, el gobierno dio marcha atrás de su investigación en mi contra, a través de la UIF. Se confirma que nada irregular hay en mi trayectoria y que su motivación solo era política. Pero ojo, más allá de mí, el objetivo autoritario es dañar al INE México, autónomo e independiente. Ustedes no tienen credibilidad, ¿qué les pueden dañar? ¿Qué? Jueces, magistrados, INE, tribunal. Ustedes, ¿qué? ¿Cuál daño les pueden hacer? Si ustedes son los saqueadores de este país, está confirmado por los propios números. Y qué bueno que cuando menos el diputado Norueña saca la casta porque, pues, diputados de Morena, diputadas, no, ellos andan en las moras, andan arreglando sus asuntos personales. Sí son una pandilla de farsantes, no son autónomos ni son independientes. Obedecen a los intereses de Claudio X. González, Claudio Jicote González Guajardo. Porque si recordamos, esto ya se trabajó en su momento en el propio Consejo General del INE. Ahí les recordaron que no han llevado a cabo lo que es, lo que debiera ser una consulta popular en toda su extensión de la palabra. ¿Quién lo dijo? Pues sí, el representante de Morena. Ahí lo tiene usted en pantalla. Nacional electoral. Nosotros, se lo digo directo, presidente, y claro, observamos un intento de boicot. Es muy claro que no hay la convicción, no hay el deseo de que este ejercicio democrático sea un éxito. Y me voy a casos específicos. Mesas receptoras de casilla. Ustedes, el INE, en su escrito de demanda de la controversia constitucional 2003 del 20, dijeron, y cito, la consulta popular se equipara en trascendencia al derecho de votar en las elecciones de los órganos representativos, pues los resultados pueden alcanzar vinculatoriedad, por lo que su desarrollo debe ser efectuado bajo los mismos estándares de calidad en términos de planeación. Eso lo dijo el INE en la controversia constitucional. ¿Qué vemos nosotros? Vemos su intención de instalar 57 mil casillas. Cuando en la elección federal se instalaron 156 mil casillas. ¿Están ustedes en la idea de que un tercio de esas casillas sean las que funcionen para la consulta popular? Es evidente que eso va a mermar la participación, es evidente que va a ser difícil el acceso de los ciudadanos para votar en esas casillas. Nosotros creemos que esto debe de corregirse, no es admisible para Morena que haya 57 mil casillas en este proceso democrático, que es equiparable, que es idéntico, que debe ser de la misma calidad que el proceso federal. Por cuanto a la difusión de la consulta popular, están planeando ustedes dedicarles 17 días de difusión a la consulta popular. ¿En 17 días creen que va a ir a votar a la gente y que va a haber suficiente información para que sea un éxito este ejercicio? Es claro que no. Nosotros creemos que pueden empezarlo a hacer ya y seguramente me van a decir es que la convocatoria entrará en vigor hasta el día 15. No, ustedes en el propio lineamiento establecieron dentro de los actos preparatorios, título segundo de los actos preparatorios de la consulta popular, el de capítulo tercero, difusión de la consulta popular. Y sé que se van a seguir escudando en este argumento, pero ¿dónde está también la difusión para que se inscriban los observadores? Ese podría ser un vehículo que podrían ejecutar ahorita para difundir ampliamente también la consulta, invitando a los observadores. ¡Háganlo! No le tengan miedo a este ejercicio democrático. Seguramente me dirán también, no tenemos dinero. El tema favorito y por el que se molestan tanto, como sucedió cuando les recalqué los dos mil seiscientos millones, que esa es la suma que da del informe que están pidiendo los soples. No tienen dinero para la consulta, han dicho, fueron a la Corte a argumentar eso. Dijeron ustedes que se verían obligados, y cito, estoy citando, se verían obligados a dejar de realizar algunas de estas atribuciones o hacerlas deficientemente, eso dijeron, en perjuicio de los principios constitucionales que lo rigen y de los derechos políticos electorales cuya tutela les corresponde. La Suprema Corte no les dio la razón. Y ahora vemos que, no obstante, les dijo la Suprema Corte que era su obligación a hacer bien la consulta, la están haciendo deficientemente. Que quede claro, la Corte les dijo que desde el dos mil doce está la previsión de hacer consultas públicas y que ustedes debieron de haber tomado la previsión de realizarla. Pero van a volver a decir, la Cámara de Diputados no nos dio recursos. ¿Dónde están los recursos? Algunas ideas para fortalecer esta consulta pública. El día 24 de junio, la Junta General Ejecutiva aprobó 450 millones de pesos para el retiro voluntario de personal del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué no destinan ese dinero a la consulta, presidente? ¿Y por qué no pasan el programa para el otro año? Yo sé que para usted su prioridad, para usted su prioridad, el tema es tener sueldos de opulencia. Pero no, 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 no estamos de acuerdo con eso. Hay otro tema que también tiene que ver con el informe de los OPLES. Este Instituto Nacional Electoral presupuestó en una serie de rubros que podríamos englobar en desarrollo electoral compartido, equipamiento y apoyo de integrantes de las mesas directivas de casilla, 561 millones, que también están considerados en los convenios que se firmaron con los OPLES. Equipamiento y acondicionamiento de mesas directivas de casilla, entrega de apoyo por concepto de alimentación, entrega de apoyos por concepto de limpieza, medidas sanitarias de casilla, documentación electoral compartida, útiles de escritorio, portagafetes, documentación electoral. 560 millones que se presupuestaron y se convinieron con los OPLES que se les entregarían. Bien, ese dinero, y habría que ver cuál es el estatus por haber presupuestado algo que además se exige a los OPLES, cuál es el estatus de ese dinero. Yo sé que les molesta que les hable de dinero y como mencionó el consejero Murayama cuando se leyó el informe, hablando de política económica, porque de eso estuvo hablando, del austericidio y de su propuesta para subir los impuestos para pagar estos sueldos de opulencia, pues no lo vamos a admitir. Lo que queremos es que el Instituto Nacional Electoral asuma verdaderamente su compromiso para que la consulta popular sea un éxito. Son insuficientes 17 días de difusión, pueden empezarlo ya, pueden hacerlo de una vez. Además, tomaron una decisión arbitraria, negaron a los partidos los representantes de casilla, bajo el argumento de que la nueva ley decía que los procesos en cursos se regirían por la anterior. Y en el caso de la anterior, como ustedes recordarán, la previsión era que se realizara el mismo día de la jornada electoral. Por lo tanto, los partidos teníamos representación en las mesas de casilla. La nueva ley dice que tenemos representación. Las dos normas, la anterior y la nueva, nos otorgaban el derecho a tener representación en las mesas directivas de casilla y, perdóname que se lo diga, no confiamos en usted. Queremos tener vigilancia en esas casillas. Para nosotros es fundamental que este ejercicio de millones de firmas, de ciudadanos, que están clamando por justicia para que se enjuicie a los expresidentes, no sea tomado y boicoteado por el Instituto Nacional Electoral. Yo le pido, presidente, que inicie las acciones lo antes posible para que la ciudadanía conozca, participe y pueda tener efectividad este ejercicio. Bueno, pues no podría ser más claro Sergio Gutiérrez Luna, el diputado. Sí, no, sí, sí, hay buenos representantes del pueblo ahí en el INE. Cuando se ponen en su papel, mire, qué exhibida. O sea, dinero tienen, no lo quieren gastar. Un austericidio, las palabras del Nipón Murayama. Ah, pero se dice perseguido. Es muy recto porque somos independientes, somos autónomos. No son, ni son independientes, ni son autónomos. Parafraseando a Noroña, son una pandilla de farsantes, que ya tienen hasta aquí al pueblo de México. ¿Cuánto los vamos a aguantar, diputado Gutiérrez Luna? Porque usted es diputado, usted sí puede ahí pedir a la sección instructora, agilice esto, cuando menos estos dos. A Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, el monaguillo. ¿Por qué? Bueno, porque se han burlado del pueblo. No, no, es cierto lo que dice Gutiérrez Luna. No confiamos en ustedes. No, señores, no se confía en ellos. Son personas non-gratas en el país. Son personas que tienen y arrastran una larga cola de omisiones, de corrupción y de opulentos salarios de la burocracia dorada del PRIAN. No podemos permitirlo. Y diputados, ustedes checan, ustedes analizan, ustedes supervisan el presupuesto de egresos de la Federación. No permitan esos groseros sueldos a los integrantes del INE, que ojalá para el próximo año ya no los tengamos. Amigas, amigos, están informados. Informados, yo los veo más tarde. Claro, con más información. ¿Sale? Órale, nos vemos.